Yo cuando era pequeño y veía coches guapos por la calle siempre decía Joder, ¿por qué no pueden hacer un coche guapo, un deportivo bonito, que sea barato Y que todo el mundo se lo pueda comprar, ¿no? Luego salió el Toyota Celica este No me gustó Pero bueno, ya me entendéis Al final, siempre la gente quiere tener las cosas favoritas pagando lo mínimo posible Creo que MG ha hecho algo guapo, pero un poco... Nah Ahora hablaremos de... Primero de todo, MG MG hacía estas cosas MG hacía este tipo de coches O sea, mirad este pedazo de coche O sea, cuando MG era MG Y cuando MG tenía también el... Creo que era el ZR o algo así O sea, era una barbaridad de marca Me encantaba Al final se fueron a la mierda La gente de MG, la marca como tal Y tuvieron que vendérselo a una compañía china Ahora MG es chino MG de MG No confundir con AMG Hablo de MG MG ahora es chino, pero han conservado el nombre para tener esa... No sé cómo decirlo Ese caché, ¿no? Es como, por ejemplo, con las motos Benelli Que suena italiano, pero también son chinas Cuidado, no se equivoquen, ¿eh? No son italianas El caso Ahora son chinos Se han tirado, obviamente, por el mercado De la... ¿Cómo voy a decirlo? Para los eléctricos, básicamente Lo que pasa Que a pesar de haber hecho un coche eléctrico Han hecho el típico coche Que a mí me hubiese gustado Que existiese Cuando yo era pequeño A pesar de no poder tener el coche Pero era como lo que todo el mundo quería, ¿no? Un coche guapo Escaso de pasta Que no fuese muy, muy, muy caro Con puertas en tijera Y con un aspecto acojonante La putada que voy a decir es que es eléctrico Pero aún así El MG Sybester O Zybester O como lo llaméis Está muy guapo Las cosas como son Me encantaría poder algún día probar uno de estos Por el aspecto que tiene Simple y llanamente Como ya digo Luego tenemos el problema de que es eléctrico Pero vamos a ver el coche aquí en el juego Y vamos a ver qué tal Lo tenemos en paquetes de coches Y si vamos directamente a la M A la M de MG Tenemos que encontrarlo aquí aparcado Aquí está MG Sybester 2023 Me encanta el coche O sea, parece una especie de Z4, ¿vale? Pero es que luego le tienen las puertas hacia arriba Es... En rollo en tijera Es... Me encanta como se ve Y en persona gana un montón La velocidad es 6,0 Manejo 5,4 Aceleración 5,6 Poco me parece por un eléctrico Arrancada 6 Frenos 4,1 Fuera de pista 5,3 Motor central, evidentemente Los centrales en cada eje Porque tiene tracción a las 4 Ya sabéis 536 caballos 900 Nm de par Eso sí, pesa 2000 kilos Pero, ojo, eh 900 Nm son 900 Nm Lo tenemos en rojo Vino En este blanco Que me parece espectáculo En negro En azulito Que no está nada mal O en este naranja Le voy a poner en blanco Porque me encanta como se ve Evidentemente habrá que quitarle el techo Y ver que tal Pero, bueno Sobre todo este coche Yo creo que es más el hecho de Vale, voy a tener un coche Que respeta el medio ambiente Y bla, bla, bla Porque es eléctrico Pero se ve de huevos O sea, es que me encanta Voy a ir con la puta Es que es chino también Pero aquí lo tenemos Vamos a quitar el techito Ya directamente O sea, no quiero verlo con techo Eh, no quiero verlo con... ¿No puedo quitar el techo? No puedo quitar el techo Mirad la puerta Pero es que no es solo la puerta Es el interior Es todo La parte delantera, vale Puede ser que quizás te guste O quizás no A mí personalmente me gusta El corte, como veis Es muy Z4 Pero no tan atrás Un poquito más echado hacia adelante Eh, no sé El coche a mí me encanta Yo lo vi y dije Wow, las llantas me flipan Los frenos pueden ser mejores Eso sí está claro Las puertas ya las habéis visto Ahora las veremos un poquito mejor Por aquí tenemos todo esto en negro Que... Donde vemos el logo de MG Que es donde se guarda el techo Y la parte trasera Que puede ser rara Puede ser rara Puede ser que tenga como flechas y tal Es rara Pero a mí A mí personalmente me gusta Por los comentarios Decir, me gusta la trasera del Sybester Os leo A mí me flipa Me encanta Eh, no podemos abrir el capó No nos deja, ¿no? Pero sí podemos abrir las puertas O sea, mirad Estas puertas Me parecen espectaculares Para este coche Y más cuando no tiene techo Yo, los descapotables No son Mis coches favoritos Sí que es cierto Que mi coche favorito Es el 765LT Spider Y diréis Flow, vale Es un Spider Pero es que es como una especie de targa Es distinto Sobre todo Eh, hay un punto Que sí que me flipa Y es que si el descapotable Tiene las puertas hacia arriba Me flipa O sea, sin más Y este cumple con esa función Aunque tenga este techo puesto Espero que se le pueda quitar Pero es que mira del interior, tío O sea, tú te sientas aquí dentro Y mira del volante de esta cosa O sea, me recuerda mucho al Corvette ¿Vale? Por la división de huecos de conductor Pero es que este volante Con esas tres pantallas ahí A los Jet Es que creo que no hay nada más bonito Soy fanático de este tipo de volante Creo que es volante Joker O algo así Se llama o algo así El volante así para mí es La invención más absurdamente bonita Y loca que han hecho No, Flo, es que es incómodo Para dar la vuelta Me da igual O sea, me da igual Prefiero convivir con que me cueste Girar el volante entero A no tener esto O sea, es que es Mirad esto Es precioso Aquí tenemos Carbono forjado O al menos eso parece Y estos son como posavasos Que se como que se meten dentro ¿No? O algo así O sea, parecen como carga de inducción del móvil Que también podría serlo Pero son posavasos Ahí tenemos una especie de pantallita O algo así Que no entiendo muy bien que es La marcha Parking Reverso Neutro Directa Para abrir una puerta Para abrir la otra Para quitar el techo Todo ahí en el centro Aquí tenemos las pantallas Que ahora veremos encendidas Y en el volante está todo Modos de conducción Menús El CD Para arrancar Todo Todo Los asientos chulísimos Por cierto Vamos a arrancar el coche No se va a escuchar Pero por lo menos vemos las pantallas encendidas Y sobre todo quiero ver Cómo se comporta Y sobre todo también me gustaría ver Hasta dónde podemos subirlo de potencia Vale, ahí vemos un poquito todo Lo veremos mejor ahora en marcha Infotenimiento En el centro parece la velocidad GPS, etcétera Como una especie de Realidad aumentada Y lo de la izquierda Parece que es como la distancia Con el de adelante O algo así Me encanta este coche En serio Uy, perdón Me encanta este coche Si este coche Lo hubiesen puesto un motor de combustión Hubiesen triunfado Literal Que no digo que no hayan triunfado Y tal Pero Es que a mí el tema De los eléctricos Aún no me ha terminado De convencer del todo ¿Sabes? Vale, le puedo quitar el techo Gracias Ahora sí Tenemos el Cyberster Como nos gusta Que se ve raro Desde aquí atrás Las cosas como son Pero es que mirad Por dentro el volante Es una locura 100 por hora 120 Le falta mucha potencia 150 Es como que le cuesta tirar 190 Imaginaos conduciendo Con este volante Así Es que es una locura 220 230 230 240 Vale 240 de momento al máximo Imagino que está limitado a 250 Que lo vamos a cambiar Evidentemente Sobre todo lo que quiero es Ver Que tal se maneja La verdad es que El paso por curva Es una Mierda O sea Me lo esperaba de un coche chino La verdad Pero No de un Cyberster Que le tenía como un cariño especial Desde que lo vi Es que ¿Os habéis dado cuenta? Cyberster Cybertruck La Cybertruck También es un coche Que me flipa No, esta no gira una mierda O sea Es un coche Para pasearte Tranquilito Pero Tranquilito Tranquilito Es como que flotan No tiene No tiene nada De agarre delante Es como Da igual ¿Sabes? Es un coche bastante malillo A la hora de conducir Las cosas como son Que pena La Cybertruck También me flipa Pero no creo que la metan En el Forza La Cybertruck A ver Yo donde mando al tractor Tú Pues eso Que no tiene Chicha O sea Le falta potencia En cuanto a aceleración Que no va mal en velocidad Al final 250 Pero el manejo es horrible Vamos a ver que tal Estas curvas Que son reviradas A ver que tal Es que hay una transferencia De peso brutal Hay un poco agarre En el neumático Increíble El freno tampoco Es que es una maravilla Es que es Es muy complicado Llevarlo por el sitio La tracción total Tampoco le ayuda Hace que tenga muchísimo peso También el eje delantero Es horrible Es horrible conducir esto O sea No puedes forzarlo Nada Tienes que ir Super softy Pero Bueno Está guapo Ahora entiendes Por qué es barato A ver que tampoco Es que sea super barato Creo que cuesta como 50.000 dólares O algo así Que barato tampoco es Pero bueno Tienes un coche Con volante cortado Y puertas En tijera Por 50.000 pavos O 60.000 pavos Que tampoco Sabes O sea Es decir Creo que todo Lo estás pagando ahí O casi todo Pero que vamos Que me he quedado un poco ahí Con Me hubiese gustado Que el coche fuese mejor A pesar de ser eléctrico Pero bueno It is what it is Vale Voy a entrar aquí Y vamos a Vamos a meter un poquito A ver que podemos mejorar Que no sé si será mucho o poco Pero bueno A ver si hay algo Motor y batería Le puedo meter Una motor y batería Un poquito más Interesante Vale Un pelín más Tampoco una locura Tiene quita aerodinámico Adelante y atrás Que Lo revientan Lo revientan No se lo voy a poner Lo necesita eh Pero no se lo voy a poner Slick le hace falta Esto tío Bueno Más que slick Yo creo que le voy a poner El semi slick Porque creo que el slick En agua Tampoco le va a hacer Muchísima Muchísimo bien Al coche Vale Pues este Que tampoco es que sea una maravilla Pero bueno El que me dejan Tiene transmisión Cambiamos la Y el diferencial No sé Que afectará Un freno un poquito mejor Y más ligero Unas suspensiones Bastante mejores Y más rígidas Estabilizadoras Que le hace falta esto Pero que flipas Una jaula antivuelco La completa Tapará todo Ah la completa Bueno no es que mole Le voy a poner esta Que no se ve mejor Y una lipo Que le quita Casi media tonelada También le va a venir Que flipas al coche Vale Hemos bajado el peso Hemos bajado De 1985 A 1585 Que no está nada mal Y de potencia De 536 A casi 700 Vale Ahora falta que luego Sabes No se vaya a la mierda En todas las curvas Me da rabia la verdad Eh tío Pensaba que iba a ser Bastante mejor No sé Le tenía Le tenía otra Expectativa A este coche Voy a tirar bastante más atrás 75 por lo menos El freno lo vamos a bajar Es que claro Pesa mucho No sé Tiene muchas cositas Este coche que al final Había que mejorar Tenía Y sigue teniendo Pero no me dejan tampoco Hacer mucho más Vale En teoría ahora El coche puede pillar Casi 400 Cosa que dudo 360 Si esto pasa Va a tener una aceleración Super paulatina Que espero que no sea así Porque si no va a ser un poco Ya sabéis Pero bueno Vamos a ver A ver que tal Bueno No sale lento Lento no sale O sea Va bastante más alegre Vale Vamos a ver que tal En las curvas ahora Se ve un poquito más tabla Ahora sí Y como también Hemos metido bastante más carga Eh El diferencial de potencia atrás Rota un poquito mejor Ya no se va cuando frenas Es que entre la suspensión Y el neumático que llevaba Por favor Suspensión en neumático Y peso La combinación perfecta Para la hecatombe Ahora va bastante mejor Tampoco es que es una super maravilla Pero va bastante mejor No sé Me sigue flipando El tema del volante A vosotros ¿Qué os parece el volante Así cortado? ¿Os gusta? A mí me No sé Es que tiene algo Que me encanta Y es El problema es que solamente Lo están montando a los eléctricos Pero me fliparía ver ahora mismo Un no sé tío Me fliparía ver un Ferrari o algo así Con un volante así Un Lambo Con un volante joker Me fliparía En serio Me fliparía Lo que no sé es Si los jokers Estos los volantes así Los montan Porque tenemos el sistema De dirección de ¿Cómo se llamaba? Steer by wire O algo así La dirección por 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 bluetooth Por decir de alguna forma Es decir inalámbrica Que ya monta el Cybertruck No sé si es por eso O directamente Es que es incómodo al girar No lo sé Me deja mucho que desear el coche La verdad Me hubiese gustado bastante más Otro comportamiento Vamos a ver que tal cruza Voy a llevar trasera Total Con un poquito más en trasera Pues derrapar No va a derrapar mal Pero es que tampoco creo que Queremos este coche para derraparlo Queremos para darle un poco de caña Pero no No es un coche No es un coche para darle Es un coche más para vacilar Es una pena Pero es lo que hay tío